¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Antes de que comience el vídeo quiero decirles que se suscriban a mi canal para que sepan atentos a todas las pinches novedades que llegan acá en el pendejo canal y para que sepan más atentos y tengan más posibilidad de ganar en los sorteos pues bueno, dadle a que suscribanse, activan la pinche campanita y listo y esto aquí ya está valiendo verga, me muere el demonio así que antes de que me dé una pinche rasca, me voy ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!